Entonces, si yo voy a hacer un grupo de acordes, pienso en qué voz me puede ir dando el color de ese acorde y pienso en la dirección que puede ir dando. Mi espectro sonoro ya tiene un poco más de opinión, de validez, porque ya encontró otros sonidos. No acepta ya cualquier escala para todo el grupo de acordes, sino ya está encaminado a poder tocar algo que tenga más relación con el acorde y no nada más rellenar las notas. Entonces, en ese caso, yo con la descripción de cada acorde, primero lo toco para saber de qué trata la historia de cada acorde, por así decirlo. Cuando ya escucho, ¿qué me está diciendo cada acorde? Esto no es igual a un menor. Tiene un sonidito, tiene algo. Ah, este tiene algo que quizás sí es menor, pero tiene una voz diferente o tiene una particularidad, que es la sexta. Entonces, voy a marcar esa sexta ahí. Ya no podría ser quizás mi cerebro ahora o mi espectro sonoro quizás ahora ya no acepte tanto. Ah, es como... O sea, como que pudo haber sido mejor otra cosa, porque ya no es nada más tocar por rellenar o por tocar notas. Eso es súper importante, que sepamos y que seamos conscientes que estamos un paso más adelante de donde estábamos ayer, por lo menos sonóricamente hablando, y no por lo menos, estamos un paso más adelante que ayer. Sí. Y no por lo menos, estamos un paso más adelante que ayer. Y no por lo menos, estamos un paso más adelante que ayer. Y no por lo menos, estamos un paso más adelante que ayer. Y no por lo menos, estamos un paso más adelante que ayer. Y no por lo menos, estamos un paso más adelante que ayer.